Soy Gabriela Herrera, jefe de extensión de Parque del Recuerdo. Bueno, en Parque del Recuerdo queremos ser un parque abierto a la comunidad, ser un referente de parque urbano y tenemos muchas hectáreas de área verde que queremos compartir con todos. Hoy estamos inaugurando nuestra área más parque con la exposición y esta intervención de artistas nacionales, muralistas, artistas visuales, pintoras, que se llama Colores de Pascua. Con esto queremos dar inicio a una serie de actividades que tienen que ver con el arte, con la cultura, con la naturaleza y con educación. Los invitamos a seguir más parque.